En virtud de una investigación de largo aliento, además del trabajo constante de los detectives del Departamento de Migración y Policía Internacional de acá de Linares, se logró detectar un inmueble utilizado como albergue, donde pudimos encontrar a 85 extranjeros. Todos ellos fueron fiscalizados, esto marcando un precedente dentro del departamento por la cantidad de personas fiscalizadas al unísono, y fueron denunciadas las personas que no se encontraban con su situación migratoria al día. Hay que dar a entender también que los 85 extranjeros habían ingresado en algún momento por pasos no habilitados al país por el norte de Chile. ¿Dónde fue el procedimiento finalmente? ¿En qué tipo de lugar? Esto fue al oriente de Linares, específicamente en el sector de San Antonio. ¿Y ellos se encontraban en algunas páginas agrícolas? ¿Cómo es el contexto? Claro, ellos son empleados por personas que los ubican y los entregan como trabajadores agrícolas. Son empresas bastante grandes que manejan un gran número de personas o de trabajadores.